Luego del ajuste salarial concertado entre el Gobierno Nacional, los trabajadores y los empresarios del 5,9%, son varios los servicios que al ciudadano de a pie también le subirán en la misma proporción. El primero es la cuota moderadora de las EPS, los servicios notariales y los aportes a la pensión de quienes ganan también un salario mínimo. El incremento también se verá reflejado en servicios como las grúas, los patios y las matrículas y pensiones de los colegios, que suben en relación con el crecimiento del ingreso de los colombianos. A esto también usted debe sumarle el valor de los comparendos que imponen las autoridades de tránsito, pues estos también subirán ese 5,9%. Ahora la expectativa se centra en el incremento de la inflación, pues esta también tendrá un efecto en su bolsillo.